Desde este instante presentamos Panorama Informativo El más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña Comienza Panorama Informativo Titulares en Panorama Informativo Entrega en guía de los fondos concursales 2019 a los dirigentes sociales de Vicuña 19 mujeres de Marquesa se certificaron en un taller de bordado en cinta Y concejales de la región eligen su nuevo presidente y directiva de la AMRC Como están sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Panorama Informativo Central Como siempre por las pantallas de Elkina TV Partimos comentándoles que en el tierro municipal de Vicuña Y ante un gran número de dirigentes sociales de diversas localidades de la comuna de Oriente a Poniente Se hizo la entrega de guías de los fondos concursales 2019 La que contiene los 64 programas que entregan recursos que el Estado de Chile Pone a disposición de las diversas organizaciones sociales del país La nota con la periodista Roxana Cepeda Alcalde, una muy buena convocatoria en el Teatro Municipal de Vicuña Con los dirigentes sociales de la mayoría de las localidades Interiorizándose, recibiendo este documento que los va a guiar Respecto a qué proyectos pueden postular para su organización Una información súper valiosa que se entrega hoy La verdad que estamos absolutamente impresionados Tú bien lo decías La verdad que la convocatoria respondió mucho más allá de lo que podríamos esperar Este salón hace, la parte de abajo del teatro hace para 200 personas A lo menos habían 180, 190 personas hoy día Acá requiriendo esta guía Esta guía Pero a su vez también requiriendo información y entendiendo De que vale la pena capacitarse, informarse Para poder efectivamente entregar mayores herramientas a nuestros propios vecinos Muchos eran de juntas de vecinos, otros tantos de clubes de adultos mayores Otros de clubes deportivos, de agrupaciones de beneficios Como las que colaboran con el hospital Bueno, había todo tipo de instituciones, instituciones juveniles Todo tipo de instituciones que vino acá Efectivamente a buscar este apoyo, a buscar esta información y se la llevó Bueno, excelente Excelente seguir enriqueciéndolo con todas las informaciones Que nos puedan ofrecer Y a la vez poder participar Poder aprender, porque en realidad darlo a conocer Más que nada Pero aunque siempre hemos estado En conocimiento con toda la autoridad de acá de Vicuña El alcalde, nuestro alcalde, los asistentes sociales siempre lo están Pero esto es fundamental Para nosotros es grato De que se nos convoque también como Personas en situación de discapacidad No solamente a DIVI, sino también a Estrella del Valle Así que estamos súper agradecidos Porque la discapacidad Se está empoderando Y hay una sensibilización aquí del municipio Para la discapacidad Y esta guía nos ayuda bastante Para poder postular a los fondos que nosotros queremos Para nosotros es fundamental la información Para poder postular a proyectos Y estar informados del que hacer Del gobierno, de la organización, del alcalde Entonces todo eso es muy importante para nosotros Siempre hemos dicho que cuando todos remamos para el mismo lugar Cuando las instituciones públicas Cuando los municipios, cuando los vecinos Cuando todos nos unimos, claramente obtenemos unos mejores beneficios para nuestra gente Y hoy día es el fiel ejemplo Alrededor de 190, 180 personas Se han llevado esta herramienta que es esta guía Que habla de los instrumentos del Estado que financia Pero habla de fundaciones, habla de embajadas De diferentes instituciones Que efectivamente, donde se pueden presentar proyectos de toda índole Instituciones muchas veces Que uno dice cómo postular Cuál es el formulario, cómo se hace Bueno, toda esa información aparece en esta guía Que acabamos de entregar a nuestro dirigente Ahora, depende de cada dirigente Y de cada organización Cómo utiliza esa herramienta de trabajo Si quieren o no quieren postular Ya es una decisión que tienen las organizaciones Pero hoy día cuentan con toda la información Ningún dirigente puede decir Yo no sabía Eso es lo que tratamos de hacer Claro, si ellos tienen una consulta en específica Se acercarán, en este caso A organizaciones comunitarias Y ellos los ponen En intermedio de ustedes ¿Los contactan? Por supuesto, nosotros estamos trabajando en conjunto Con todos los municipios de la región Estamos trabajando en conjunto Con todos los departamentos de organizaciones comunitarias Y también ahí estamos como división Dispuestos también a escuchar a los dirigentes Estamos dispuestos a apoyarlos A asesorarlos Y trabajar en conjunto, obviamente Con todas las oficinas de organizaciones comunitarias Si se quieren comunicar conmigo precisamente Que soy el que ve directamente esta comuna Yo me llamo Patricio Morán Mi celular es 96907-9194 Me llaman, me mandan un WhatsApp Y le respondemos todas las consultas y dudas que tienen En otras informaciones les comentamos Que la Escuela Federico Bart Nespaine de Marquesa En ella se realizó la certificación De cerca de una veintena de mujeres Que desde el mes de enero Participaron en un taller de confección Dictado por la monitora Margarita Rodríguez Lo que se enmarca en los talleres De aprendizaje y emprendimiento Realizados por la Oficina Municipal de la Mujer Alrededor de la Comuna Junto al equipo de Elquina TV Nos trasladamos al lugar Para conocer los detalles del evento Bueno, este taller partió con 20 20 alumnas Acá en la localidad de Marquesa Se certificaron 19 Y hermoso, hermoso La experiencia Al conocer mujeres empoderadas Mujeres que son súper súper aperradas Que día a día no se rindieron Que no solamente se hacían manualidades Sino también que Donde se hablaba de su vida De temas personales Talleres en prevención de violencia Donde la Oficina de la Mujer también Y eso cumple un rol muy importante Yo nunca había participado en algo así Y gracias a la profesora Margarita Y al señor alcalde Por la oportunidad que los dieron Aunque fue gustito un poco Pero muy bonito Cuéntanos ¿Qué hicieron en este taller? Hicimos espejos en cinta Aprendimos a fabricarlos A hacer las rosas Yo al menos en mi espejo hice rosas Pero bonita la experiencia ¿Qué te parece que en el municipio de Cerrillo Este tipo de espacios Totalmente gratuito para ustedes? Maravilloso Súper maravilloso Porque antes nunca yo había visto esto A mi edad que ya tengo Nunca había visto algo así Pero muy agradecida Fue un curso muy bueno Que nos sirve para Nuestros emprendimientos personales Y llevar dinero a nuestros hogares ¿Qué es lo que esperas hacer tú Con lo aprendido en este taller? Eso Llevar ingresos a mi hogar ¿Cómo pretende hacerlo? Bueno ¿Vender por las redes de Facebook Redes sociales? Cuéntanos acerca de él Sí Yo uso mucho las redes sociales Así que yo creo que por ahí Intermedio de mis amigos Todo ahí Efectivamente para nosotros Es bueno Algo muy positivo Para nuestra oficina Para nuestras mujeres De Marquesa Que específicamente Siempre estuvieron Presentes Con su asistencia Con su disponibilidad Con el querer aprender La verdad es que estamos felices Como oficina Porque creemos que Nuestra finalidad La finalidad De nuestras intervenciones Se ha logrado Y se ha logrado Generando asociatividad Entre ellas Que se conozcan Nosotras poder conocerla Claramente Creo que nosotros Nos vamos con más nutrientes Que ellas Que ellas regresen a casa En realidad Es feliz Yo feliz Feliz De enseñar Mis conocimientos Ella La mayoría No sabía Bordar en cinta Pensaron que era Muy difícil Pero terminaron Reclamando Porque el armar El espejo Era lo más complicado Para ellas Así que no Verlas a ellas felices Para mí De verdad Una satisfacción enorme Ver que Mis conocimientos Se los puedo transmitir A ellas Y ellas Van a seguir Haciendo cosas Van a seguir Haciendo sus trabajos Para lo mejor Vender a futuro Así que feliz Como oficina Nos hemos propuesto Cada día más Aumentar nuestras intervenciones Multiplicarnos Y triplicarnos En todas las localidades Que lo necesiten Efectivamente Tenemos a nuestras mujeres Que son El pilar sólido De cada familia Esa mujer aguerrida Y bueno Hoy en día Nuestra mujer vicuñense Nos representa Hoy en día En estos talleres Y como lo vieron Hay personas Adultas Adultos mayores Que también se motivaron Que nunca es tarde Para aprender Y sobre todo Ellas que estaban Fascinadas Con el curso El municipio Fuera de la coordinación Para hacer talleres Colocar los establecimientos También colocamos Los materiales Para que se pueda materializar Son A lo menos 14, 15 talleres Que esperamos hacer este año Hemos certificado Entre ayer y día Los dos primeros talleres Pero esperemos Seguir con talleres Estos talleres Son financiados Por el municipio En lo que ya mencioné Y efectivamente Estoy convencido De que si somos capaces De entregar mayores talleres Vamos a entregar Mayor empoderamiento A nuestras mujeres Y algo que también A lo mejor el taller Lo entrega Sin esperarlo La oportunidad De que se conozcan Un poco más La oportunidad De que se apoyen Un poco más La oportunidad De que generen Trabajo en comunidad Creo que eso también Es relevante Y que este taller De 8 semanas Efectivamente también Checa a ellos En la entrevista De la semana Tomamos contacto Con el estudio 2 Para conocer los pormenores De la celebración Que se viene Para el día de la madre Para ello El periodista Cristian Pérez Entrevista a la encargada De la oficina de la mujer Eva Aguirre Estamos en la entrevista De la semana En panorama informativo Nos acompaña Eva Aguirre La Barca Y es la encargada De la oficina de la mujer De la municipal de Vicuña Para dialogar Con respecto A lo que se tiene planificado Para este fin de semana En nuestra comuna Y que tiene que ver Con la celebración Del día de la madre ¿Cómo estás Eva? Bienvenida nuevamente A nuestro programa Muchas gracias Cristian Bueno efectivamente Este es un año más Que se planifica El día de la madre En donde vamos a hacer Un regaloneando a mamá Nuevamente Este ya va a ser Algo un poco más producido En realidad Contratamos una productora Que se va a encargar De todos los servicios Que se van a entregar Entre manicure Peluquería Masaje Maquillaje Limpieza facial Para todas las mamitas De nuestra comuna Esta es una iniciativa Del alcalde En virtud de Dar un regaloneo Más en su día Además de las celebraciones Que se le entregan En las juntas De vecinos Entre las familias Entonces esta Es una idea Que nace desde él Principalmente Esto es un spa Aire libre ¿Dónde se va a hacer? ¿Qué día? ¿En qué horario? Se va a hacer el día Sábado 11 de mayo Entre las 2 de la tarde Hasta las 18 horas En donde vamos a tener Los servicios Que anteriormente mencioné Y que efectivamente Va a ser un servicio Por persona Se le va a entregar Un ticket Se tienen que inscribir La idea es que puedan llegar Con su sede de identidad Para nosotros Identificarlas A cada una de las mamás Que se van a hacer el servicio Eso precisamente Te voy a consultar Con respecto a la inscripción Es el mismo día Cuando llegue No es necesario Estarse inscribiendo previamente Exactamente Es el mismo día Va a haber un stand Identificado En donde Va a salir inscripciones Ya van a saber El ingreso de la plaza Para poder Retirar su ticket Todo esto De forma gratuita Eva Y que suma además Reconocimiento A madres de nuestra comuna Y bueno Sorpresas artísticas También que van a estar Durante la jornada Exacto A las 17 horas Empezamos con Una ceremonia show Ya ahí En donde vamos a hacer Un reconocimiento A varias mamitas De nuestra comuna Ellas ya están Haciendo avisadas Una selección A través de De diferentes canales Asociados a lo que es La participación ciudadana Igual Entonces La idea principalmente Es reconocer a estas madres Por su labor Propiamente tal Con el de estas locales Regionales Y también De connotación nacional Que sabemos Que va a estar presente El cantante Ochentero Cristóbal Que bastante conocido Con temas Muy connotados Que de cierta forma Tuvo un revivir De su historial musical Con el rojo Que se hizo Como el 2005 Y empezó Su segundo tiempo De la carrera Y obviamente Está vigente Y lo vamos a tener Aquí este día Sábado En el escenario De Plaza Exacto Vamos a culminar Con este gran artista Que nos viene a visitar Y a deleitar A esas mamitas Que van a recordar O se van a conectar Con algún momento especial Perfecto Estamos con Eva Aguirre De la Oficina de la Mujer Aprovechando esta entrevista Eva Consultante Con respecto A lo que están desarrollando Como unidad municipal Sabemos que está Continúan con los talleres Quieren sumar más De lo que hicieron En el año anterior Y así se ha estado Llevando a cabo Durante este mes El mes de abril también Exacto Bueno ya Dimos el cierre A dos de los talleres Que son de Manualidades en cinta Una en aplicación Mantelería Y otra en aplicación De espejos Fueron ceremonias Certificaciones Bastantes emotivas Llena de De alegría Para esas mujeres En donde Se certifican 35 mujeres En total Entendemos que La comuna Tiene Cantidad femenina 14 mil Y tantas mujeres Y que debemos De llegar a todas Entonces La idea principalmente De nosotros Como municipio Es seguir avanzando La idea del alcalde Es entregarle Herramientas a las mujeres Para su bienestar Familiar Individual Y que puedan salir adelante En cualquier situación A la cual se puedan encontrar Y la verdad Es que Durante este Este año Vamos a Superar la meta Se nos ha propuesto Como unidad técnica Generar Mayor cantidad De talleres Vamos a hacer Talleres de peluquería Estamos ejecutando Talleres de jabones De manualidades De reciclaje Cosa que es Super importante Para nosotros Como sociedad Como comunidad Vicuñance Generar Reciclaje Adecuado En virtud Del bienestar De nuestras mujeres Y que ellas Puedan Llevarlo a cabo Con su Con su familia También Entonces Y que generan El microemprendimiento Que es lo que nosotros Buscamos Para las personas Que estén Interesadas Y que quizás Todavía no No hayan tenido La oportunidad De estar Con la oficina De la mujer ¿Cómo lo pueden hacer? A través de la junta De vecinos Directamente En la oficina Exacto Hay dos medios De focalización En este sentido El tema De las juntas De vecinos Que se pueden acercar Nosotros vamos a dar A conocer En que lugares Se van a dar Estos talleres Y también A través de la oficina De la mujer Nosotros nos encontramos En Chacabuco 147 Acérquense Nosotros somos Una oficina abierta Para la comunidad En la cual Ustedes pueden encontrar Orientaciones Y diferentes Informaciones En virtud De sus beneficios Tantos beneficios Sociales En bonos Orientaciones Legales Un sinfín De cosas Que van a ir En pro De su bienestar Como mujeres Como mamás Como emprendedoras Y en los diferentes Roles que puedan tener Volvemos A los del sábado A partir de las 14 horas En la plaza Gabriel Mistral Menicure Peluquería Spa Exacto Diversión también Seguramente Haber sorpresa Para las madres Que nos acompañan Y todo de forma gratuita La invitación Hecha entonces Va para aquel día Exacto Bueno Las invitamos a todas A que puedan participar A que vengan Y se inscriban En esta iniciativa Del alcalde Rafael Vera Castillo Que en realidad Las quiere regalonear En su día Y efectivamente Vengan y participen Va a estar muy hermoso Vamos a tener sorpresas Variadas Así que Eso Invitadas todas Con grandes artistas También Así que una Con una Entretenida Y quizás Sumar también A todas Las que realizan Las juntas De vecinos De nuestra Comuna de Vicoy Que entiendo A través de Las organizaciones Comunitarias También ustedes La están apoyando Exacto Bueno Ahí está Cristian López Encabezando Que efectivamente Jefe de organizaciones Comunitarias Se organizan Con estas Agrupaciones O juntas De vecinos Y les entrega Su merecido saludo En conjunto Con el alcalde Y bueno Las visitan Las organizaciones Comunitarias Principalmente Se focalizan A través de él Y es quien Él es el que Organiza estos temas Perfecto Muchas gracias A Eva Por esta información Por la invitación Hecha a las madres De nuestra comuna Que participen En este evento Y obviamente Te dejo invitadas Para una próxima oportunidad No vengas a contar Lo que se está realizando Desde la unidad Que tuvo en cabeza Muchas gracias Muchas gracias Y en otras informaciones Les comentamos Que en el salón Del microcine De la Casa De la Cultura De Becuña Se realizó La primera elección Del presidente regional De los concejales Desde que la asociación De municipalidades Del capítulo cuarto Pasase a ser La asociación De municipios De la región De Coquimbo Lo que permitirá Realizar un trabajo Mancomunado Entre los sediles De las 15 comunas Pertenecientes A las tres provincias De la región Los detalles En la siguiente nota Se eligió Él es de los concejales Entonces vamos a poder trabajar Carlos Prado Que Carlos Prado Concejal de Munitaki Sea el nuevo presidente De este capítulo De concejales Esta es la primera vez Bajo la administración De nuestra asociación Debido a que anteriormente Esto existió Bajo lo que se llamó El capítulo cuarto Pero hoy en día Es una entidad Netamente autónoma Que nace De nuestra asociación Y sobre todo También Que le permite Entregar a ellos Una autonomía propia Como comisión Esto me imagino Que va en apoyo A lo que es la asociación De municipios Aparte de lo que se está Generando con los concejales Por supuesto Esta es una comisión Que depende de la asociación Es una Va a ser un canal De comunicación Entre las demandas Que tengan los concejales Hoy en día Versus también Las demandas Que tengan los alcaldes Es una instancia De trabajo Es una instancia De levantar Las demandas regionales Que tengan también Los concejales Y que le puedan hacer Llegar también A los alcaldes Y en este caso También al presidente De la asociación Don Rafael Vera Siempre es importante Que nos vengan a visitar Para también Compartir las experiencias ¿Cierto? No solamente En el área de turismo Sino también Lo que tiene que ver Con los temas administrativos Del municipio Así que siempre Estos encuentros Son oportunidades Para compartir Experiencias Y poder sacar Las mejores visiones De todo ¿Cuáles son los primeros Alineamientos Que va a fijar Como presidente? Bueno Básicamente Lo más importante Es mantener A los concejales De la región De Coquimbo Informado Informado Con el tema De la nueva ley ¿Cierto? Que están saliendo Con sus reglamentos Pero también No es menos cierto Que tenemos que fortalecer La labor Y el rol Del concejal Que tiene que ver Con la normativa Con resolver Y con fiscalizar En este caso Las actuaciones ¿Cierto? De cada municipalidad En este caso Del consejo municipal Con su respectivo Alcalde En una Alianza Si aquí no se trata Y quisiera ser bien Enfático Los concejales No estamos En contra De los alcaldes Muy por el contrario Somos Una normativa ¿Cierto? Que trabajamos juntos ¿Cierto? Por el bien De la comunidad Pero nuestra principal labor Que nos ha entregado La ciudadanía Es fiscalizar Con estas informaciones Estamos despidiendo El Panorama Informativo Central Del día de hoy Como siempre Agradecemos su sintonía Y los dejamos invitados A que nos sigan En Elkina TV Nosotros estaremos En una próxima lección De Panorama Informativo Central Hemos presentado Panorama Informativo El más completo resumen De los hechos Que son noticias En la región Y en la comuna De Vicuña Panorama Informativo Seguirá trabajando Para mantenerlo Bien informado En la región Personas De Vicuña De Vicuña De Vicuña De Vicuña Seguirá trabajando Gracias por ver el video.